Cusco, el presidente del Comité de Lucha de la Provincia de la Convención, Miguel Ángel Poblete, informó que un grupo de médicos en el Hospital de Quillabamba acatan una huelga debido a que no aceptan al nuevo director por los cambios que pretende hacer en este nosocorrio. Veamos. El presidente del Comité de Lucha de la Provincia de la Convención, Miguel Ángel Poblete, señaló que un grupo de médicos acatan una huelga en el Hospital de Quillabamba, pero advierte que estos no aceptan al nuevo director por los cambios que pretende hacer. Es un grupillo, un grupo pequeño de médicos, porque el resto de médicos están trabajando. Estos señores no aceptan la dirección que esté con el doctor Alexis Pro. Ellos quieren manejar y siempre lo han manejado a su antojo, a su querer, y pues nunca se han preocupado en el tema de salud de este pueblo de la Convención. La preocupación va ahora porque hoy se está ordenando el Hospital de Quillabamba y esperemos que el director regional de salud no se deje manejar, manipular, por este grupillo de médicos que están presionando. Bueno, ustedes saben que el interés que tienen es que nadie controle la entrada, salida, nadie controle lo que hacen. Hay tantas denuncias que se han hecho a Contraloría, tantas denuncias que se han hecho con el gobierno regional, pues ningunas han prosperado, porque teníamos pues una consejera que era empleada del hospital, que de repente pues ella esté, haya estado manipulando esta situación, no había una sanción ejemplar, a pesar que han habido cosas bien fuertes y no se han sancionado. Poblete refirió que el nuevo director quiere hacer cambios, pero esto no es permitido por los profesionales que acatan la medida. Incluso manifestó que a pesar de supuestas irregularidades, nunca se hizo nada debido a que una de las trabajadoras se desempeñó como consejera en la gestión anterior. Esto en clara alusión a la ex legisladora Elena Escarza. Cuestionó además que la propia Federación Médica pretende respaldar esta medida de fuerza. Lo que preocupa es que la Federación Médica esté viajando a querer respaldar a este grupillo de médicos, porque no son todos los profesionales, están trabajando y para hoy día han agarrado y han ido a la fuerza a cerrar los consultorios de los especialistas que han sido contratados para este trabajo por la huelga que están haciendo y algunos médicos que están trabajando. Es preocupante que haya un grupillo y haya una trabajadora del hospital que esté queriendo hacer ver que ellos manejan todo el hospital. Hay intereses, sí hay intereses. Hay intereses de que estos médicos estén poniendo a sus familiares, estos otros que están apoyando, estén poniendo a sus hijos a trabajar y eso hay que cortar. Si no cortamos de raíz, esto se va a convertir en una situación muy difícil en la provincia de la Comisión. Finalmente, el dirigente reiteró que todos los que acatan la medida de fuerza son profesionales que siempre han estado al frente de dicho nosocomio y a pesar de la existencia de actos de corrupción, estos jamás han hecho las denuncias. Sí, efectivamente, y se va a investigar algunos temas de corrupción que hay que él mismo va a denunciar y eso no les está gustando porque realmente pues toda la vida estos señores han manejado el hospital y nunca se ha visto que hay una sanción ejemplar para los temas de corrupción que hay dentro de esa institución. ¿Quién estaría liderando este grupo? Bueno, dicen que es el antiguo director que ha estado, el doctor David Valcárcel, que lo hemos visto ahí personalmente. ¿Cuándo están acatando esta huelga y cómo se está preocupando? Miren, en el fondo no tenía mucha situación que el pueblo veía que estaban en huelga, sino es que aparece la Federación Médica y nosotros como sociedad civil no vamos a permitir que esté pasando esta situación porque preocupa, estamos hablando del tema de salud que es primordial para un pueblo y que haya personajes que se están lucrando, se están beneficiando con este tema y sea un grupillo pequeño que esté haciendo una huelga. ¿Cuándo se ha visto ese tipo de huelgas? ¿Cuándo se ha visto en una provincia que porque no me hacen gustar algo voy a entrar en huelga? ¡Un grupillo! ¡Nos vemos!